Bienvenidos una vez más al canal en Notas Gaming, esta vez en el episodio número 2 estaremos hablando de la nueva tarjeta NVIDIA NVIDIA presenta sus nuevas tarjetas de video RTX 3090, 3080 y 3070 Estas tarjetas están basadas en la nueva arquitectura Ampere e incluyen nuevos núcleos RT de segunda generación Prometen un salto significativo en rendimiento y calidad gráficas de videojuegos De la mano con nuevas versiones de tecnologías como DLSS y Raid Tracing Aquí los detalles, RTX 3090, el tope de gama que logra gráficos hasta en 8K a 60FPS en ciertos videojuegos Incluye el conector HDMI 2.1, 24GB de RAM GDDR6X y tiene un rendimiento hasta un 50% mayor que la Titan RTX Tenemos el precio de $1,499, disponibles hasta el 24 de septiembre Tenemos la RTX 3080 hasta dos veces más de rendimiento que la RTX 2080 E ideal para empujar juegos de a 4K a 60FPS con un precio de $699, disponible a el 17 de septiembre RTX 3070 rinde más que la RTX 2080 Ti por menos de la mitad del precio de $499, disponibilidad en octubre Como nota o algo mencionar, aún no hay fecha de llegada ni precio oficial en Nicaragua También se presentaron temas adicionales como Nvidia Reflex Low Latency Mode Que reduce considerablemente la latencia en videojuegos competitivos Nvidia Broadcast que es un plugin universal que mejora la calidad de los micrófonos y las cámaras web Nvidia Universe Fashima para crear cortos y animaciones con videojuegos Nueva solución térmica de doble eje y flujo para producir temperatura y ruido RTX en Fortnite, Battle of Duty, Black Oath o Cold War Cyberpunk 2077, DJI 2 y Watch Dogs Legends Deje en su comentario, ¿Qué opinan? ¿Se van a comprar alguna de estas cuando salgan al mercado? Este ha sido el episodio número 2 de Notas Gaming Gracias al apoyo de Felicio Joy Suscríbanse a su canal Él le hace todos los lunes Sorteos y sorpresas, no se lo pierdan Hasta la próxima amigos